Carpa al horno Ingredientes 1 carpa, 5 dientes de ajo, el zumo de 2 limones Perejil, 1 cucharada de pimentón de la vera, orégano, aceite de oliva y sal Limpiamos bien la carpa, partimos por la mitad y cortamos los lomos En un mortero machamos los dientes de ajo con sal Añadimos el perejil troceado y machamos Cuando lo tenemos bien machado añadimos el pimentón de la vera, un buen chorro de aceite y el zumo de 2 limones Añadimos el orégano Mezclamos bien con el mortero Ponemos en una fuente la carpa y añadimos el guiso repartiéndolo bien Tapamos y dejamos por lo menos unas 12 horas Transcurridas unas horas podemos dar la vuelta a la carpa en el guiso para que se tome mejor Calentamos el horno unos 10 minutos Ponemos las dos mitades de la carpa en una bandeja del horno con las partes de las escamas hacia abajo Debemos asar unos 40 minutos aproximadamente Ya tenemos lista nuestra carpa al horno ¡Buen provecho!